Y esta a la hora, pera, ya, estive en el menú, literalmente Jajajajaja Eso lo pone aquí, caro, tu podes tener en el menú Si tu le diste pa, osea tu tiraste el juego y tu le daste pa a este equipo, ah, me dio error Cabrón, dale pa atras Sablo Me va a salir esta mierda Dale pa atras Putum Cance, vay Dale, ahí está pa atras, ahí está, cargando hombre gracias ahora ahora sigamos Estamos ahí Ya los tamildos no empiezan No, me voy a tirar ahora Me estaba bregando con el pass ¿Lo compraste? No, que subí de nivel Por lo compraste, ¿no? No, cabrón Solamente subí de nivel Por lo compraste Y a nivel 2 Cabrón No es que 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 Mira, muteate Si vas a ver el live Porque si no No nos escuchamos doble Yo estoy bajando el volumen Cállate No, no, arriba No, no, aquí van Este es PUBG Alcada Por si acaso PUBG, cabrón PUBG Lo hice abajo a la derecha Abajo a la derecha dice PUBG 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 Lo hice a la derecha PUBG Lo hice a la derecha Abajo a la derecha dice PUBG PUBG Si Esta cabrón el juego, la idea es cogerle el truco Si, una vez le cogamos el truco, papi Eso va a ser el winner winner chicken dinner Choooo Vamos tirando empezando a ese joda, cabrón Pa' aquí abajo Pa' donde? Empezando, cabrón Pa' el, 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 como sea que se llama esta mierda Yes sir, yes sir El primorsk El primorsk Vamos pa' primorsk Y ya me caí El primorsk El juega heavy Lo que pasa es que si tu no No juegas con gente Como este cabrón dice con, con rainbow Si juegas solo te la han visto, es una mierda Si juegas solo te la han visto, es una mierda Pero si juegas con gente, pa' vacilar y mierda Ajá, pa' cogerle el truco todo el junto El mundo junto Y, like, vacilar Porque en este juego tu te puedes disparar entre compañeros Y el punto de este juego es vacilar En punto de todos los juegos vacilar, es verdad Pero hay mucha gente que se lo toma muy enserio Eso Como tu y yo a veces cuando estamos molestos Que cabrón O sea que el avión entre Te sorprendemos Cuando diga, cuando diga, cuando diga, cuando diga, ejek No, pa' carajo Aquí abajo A la derecha A la derecha de abajo Yo brinqué Para la esquina, para allá frente Y para, para San Juan Para San Juan, chico, para el Morro Ayh ¡Es lo mismo! no el morro está en san juan porque el morro es san juan pero tengo un buen punto lo sabes esto parece la versión barata de pochinki parece esto aquí no pochinki está para el carajo de la pendeja no no que parece esto aquí la versión barata de pochinki si cabrón este gris pochinki es gris valio para papi tenemos un punto para lutear detrás de ti cuando miré para atravesar a alguien pero no sé si venía para acá mira becerro el morro es san juan becerro animal este es más estupido yo sé que el morro es san juan pendejo ay ese tipo es que es bruto mano más anima no puede ser ya veo porque el cabrón de el caeda te mutea por el carajo cabrón ay el caeda me lo pela cabrón escucha el caeda que tu se que lo pela oh oh el caeda no te deje de un mono ahí jaro este condenado puede hacer la película de rezos de planeo dj bloco te lo juro y no se tiene que poner ni traje ni nada y no se negra panda y no tiene que ser negro hay monos blancos hay monos albino tu no has visto monos albino no cabrón pues en que mundo tu vives desgraciado cabrón yo no voy a la película de rampage cabrón pero el loco papi película está dura eh peli con el labio peliando cocodrilo grande con monos cabrón que carajo es eso y eso no es lo único cabrón literal que carajo hay este, langosta cabrón pulpo pelando con mono hay un coco del lo grande y un lobo grande gigante cabrón y el lobo vuela literal y el lobo si el lobo tiene el... el lobo tiene la habilidad como la que tiene las ardillestacks voladoras No me jodas de que tambien hablan, cabron Si literal, el mono habla pero enseña El mono habla pero enseña En lenguaje de señas En lenguaje de señas Los monos hablan, este van por lenguaje Uuuuh Que encontraste Oye, y porque tu no saliste en esa pelicula, cabron No, yo sali Que si el protagonista, que tu te crees Porque como tu no quisiste Como tu no la quisiste hacer, pues yo la acepte Dije, bueno, si River no la va a coger Pues yo la cojo Pero te crean a ti, de primera De primera de estas, te crean a ti Imaginate que importante te pusieron, cabron O sea, fue a ti, yo fui como que un ultimo Recurso, como que El fue la sobra Tenemos que llamar a él Cállate, 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 cállate Te van a matar, te van a matar, te van a matar, verdad Te peleando con Boba Ah, te van a matar Ah, te mataron, verdad Estos locos me lo clavé yo Me lo clavé yo a él A ti Necesito que te haga silencio, por favor Porque quiero escuchar el juego, ¿sabes? Si quieres te puedes ir para el chat del juego De nada Este cabrón Cabrón eres tú Cabrón un hombre es mío Que le guinda se lo coges tú Por si acaso Vete pa' allá a jugar el Star War Vete pa' allá Ay, cabrón Vete pa' allá a jugar el Star War Vete pa' allá a jugar el Star War Una mira, dos por fin Yo tengo una, me la podías pedir No la uso, no me gusta Muy tarde Las mirillas por lo son bien nasty Claro, aquí no hay nada Esperando aquí un tono que acerche a la nave Abre esta mierda de puerta Casco nivel 2 Hulto nivel 1 Escopeta Aquí no hay nada Gasolina, me la llevo Yo cojo bala de todas Que se joda Yo estoy como en Como blackout Como blackout No, en blackout sí que sí En blackout Yo cojo de todo Yo no sé lo que es Pero yo cojo todo Porque yo no Yo, que sé yo de blackout Coge la pistola y dispara Eso es todo lo que yo sé Y ya Eso es coger pistola Y vamos a tumbar Que se joda Ya lo encontré Encontré aquí una Beryl M762 ¡Hoyo! 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 ¡Hoyo, para que tú hagas un lexie! ¿Cómo sirve? ¿Pero quieres vivir de pesadilla? Este cag... Pues mira el de pesadilla A mí que me importa Que tú estés mirando el de pesadilla Hay que ir para el círculo, cabrón Vamos a ir a un carro ¡Hoyo, te amo! Tú lo sabes ¡Sí! ¡Por seis, loco, mirilla! ¡Duro! Nos fuimos ¡Y, hay un machete! Yo tengo una por dos y una hola Yo tengo una UCI ¿Quieres la UCI? Por jeep Solo tú S4 ¿Qué, no? ¡Cago en la madre! La mierda Ahí está Loco me encanta Porque estoy aquí yo Corriendo por todo esto Aquí con la M16 Y lo que tengo Es un solo peine de bala Literal Un peine nada más Lo único que tengo Tengo 30 balas O sea, el que venga O le doy los tiros O él me los da a mí Ese es bueno, ese es bueno Escaeda Y ya mismo, cabrón Ya mismo se lo pongo Más fácil Tú estás viendo el live, cabrón ¿Yo? Sí ¿Quién carajo es Ricardo Morales? Ah, esa es Alcaedra El pendejito de eso ¿Pendejo vos? Alcaedra, ni que dices No te pendejo Mira Ah, acá no se lo escribe Jejeje Alcaedra, no te deje Alcaedra, no te deje Alcaedra, no te deje No te deje Ni de fucking car, cabrón De que ya De que ya Yo no he mirado el mapa De que pa hoy, cabrón Yo no he mirado el mapa Estamos lejitos De la zona Yo tengo gasolina encima No sé Eso es bueno Para echarle el carro No Para que te la beba También, cabrón Para que vaya más rápido Para que vaya RUN, rápido Eso es terrible Para que vaya RUN, rápido RUN, rápido Terrible Mira, aquí hay una Aquí hay una Aquí está la car Aquí hay una car ¿La quieres? Espérate, cabrón Que estoy buscando Vainas aquí, cabrón ¿No quieres la car? ¡Uey! ¡Ey! No, papi Dame esta pistola, cabrón Yo me voy a coger Ay, yo cojo la car Vamos acá, la car Nacho Estoy cogiendo balas aquí, cabrón Y una mirilla por tres Me encanta Hermoso Y ahora está Está al lado Mío Oye, que quiero Que quiero Es que eres el analgésico, cabrón No quiero la mierda esta No tengo espacio en el cabrón Vulto De que tú habla, loco Drop this Drop this Drop this Drop this Tengo que ir A mi por ahí con la car Vámonos, 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 vaymonos, vámonos, 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 vamo a levantarnos porque si no, nos cagamos ¿Tienes carro? No, vamos a pie cabrón, ni más nada I don't have a car Ah, mira el carro acá Guías tú Ok, alright, ok, ok, alright A pie, la cae con mirilla por 6, tú sabes Y la envejecita Ese es el mapa de la bola El mapa de pollo Tiene que estar laico con cojones Cabrón, no, mira donde estamos nosotros La esquina de izquierda abajo, ¿tú crees que está grande cabrón? Bueno no cabrón, pero Ponlo para ver el mapa Adelantate quieto Anda para el carajo Adelante Marca, marca más adelante, entre el círculo Más adelante, entre el círculo La isla La de esta más cercana Si, es más cerca del círculo Pues aquí Ahí Ahí Ahora está Está al lado mío Mira el truco Mira el truco Hola hijo papi, para que tú veas Jajaja Jajaja Ahora si ves a alguien pasarle por encima, ¿viste? Si Eh, yo no lo voy a pensar dos veces cabrón Le paso por encima, le paso por encima papi Tacho Ya, ya, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Llegamos, llegamos, ritmo Marca Salte cabrón, cabrón, puñeta Salte mierda, muño Mira como yo me salgo de aquí, o al cero El círculo What the fuck was that nigga? No sé pero yo, como que escuché el barato? Verla Una mira, una mira a ocho cabrón Ay, vete pa el carajo me la voy a llevar Mira aquí una por tres, ¿la quieres? Dámela En ese baño ahí ¡Eso! ¡Uh! ¡Claro! ¡Claro! Coño ¿Qué haces? Compensador ¡Cajarajo! Nos fuimos Vamos a sacar un marico pa atrás de mí Pa que no estorbe el micrófono Eh... Vamos a tomarme esta bala Mira aquí hay una M16 Voy a soltarle estas balas Estas balas, no las necesito Aquí hay una UCI Casco nivel 2, escopeta Papi, de donde nosotros venimos Tiene que venir gente obligao por ahí Obligao Puede ser ¿Eso fuiste tu? Yep Lo mejor que las bebidas energéticas Las bebidas energéticas son las merdas del chill, ¿verdad? Sí Sí Y los energéticos Loco, honestamente que... Mera mirilla por 2 Aunque eso tú lo usas totalmente Eso tú lo usas para subirte la vida también, cabrón Hay un chaleco nivel 2 acá arriba si lo quieres ¿Qué está hecho el mío nivel 3 ahí no han dado? Hay un chaleco no, un casco El mío es nivel 2 Y he vuelto al nivel 3 5 y 7 Ahí Ok, está bien, está bien, estoy bien, estoy bien 5 y 7 también Sí porque yo necesito más balas 5 y más balas 7, cabrón No estamos casi Loco, tú en primera persona yo siento que corres más rápido Cabrón, es mejor jugar en primera persona esta mierda, cabrón Esas son las que uso yo, las 5 y las 7 ¿Qué pistolas tú tienes? 5 y 7 Te robé unas 7 ahí Espérate, espérate, que hay más, hay más ahí Esas son 9 No, 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 de las que tú soltaste unas por ahí que estaban buenas para mí Ah, no, porque esas son las 7 Porque te llenaste, ¿verdad? Sí Tengo 135 balas de 9 ¿Para qué carajo yo tengo 9 si yo no uso 9? Ay, Dios Déjale esta mirada 8 para el carajo Ay, 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 ay Este, necesito balas 7 ¿Cuánto falta para el círculo? 2 minutos Eh, 2 minutos y medio Ya, nos faltan 2 minutos todavía Tenemos tiempo Pero no estamos tan lejos tampoco, podemos seguir caminando más adelante Podemos dejar el carro ahí y looteamos esta casa y seguimos más adelante Caminando Sí, sí, vamos a dejar el carro porque Mientras vamos a chiquita y el círculo es las peores Hacemos menos ruido, cabrón Ay, 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 ay Aleluya Bandige zzzzzzzzzzzzzzzzz A las 5 Cierra tan mierda de puerta del diablo Mira Aquí hay un laser sight, aquí lo quieres Caco, granada La granada va a venir clutch, te lo estoy diciendo Yo me exploto con ella, o me exploto a él Yo quiero un pan Ah, yo tengo uno, ¿para qué cubriste el fundillo? Se pa Yo tengo uno ya Para cubrirme las nolas Nalgotas He cargado rápido Para cuando llegue el guayna que no te de duro Oíste Para cuando llegue el guayna que no te de duro ¿Cómo que hay guayna? Mamarre, 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 mamarre Ese guayna Ay, Vilgen Santa Ya dije, estoy lleno ya Cabrón, se ve tan cabrón cuando tú apuntas con la pistola En verdad que sí, tío Pero tú dices con la pistola, con la mirilla o... Primera persona, primera persona con la mirilla Oh, ya Es brutal Sí, porque la... 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 la side... la que es de lado no me gusta, cabrón Un minuto, vámonos por carajo Dale Yo estoy lleno ya de bala Me encajo aquí esta mierda Estoy lleno de bala y ya está... Papi, yo mira, yo tengo 20 bandages Tengo... Tengo... Gas can Con 10 te basta, cabrón Tengo de todo, mi hermano No, 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 tengo... Mira, checate, tengo 10 bandages, ¿verdad? Tengo un Mezky, 5 painkillers, tengo... 2 energy drink Me ha hecho y yo voy a coger más balas por aquí, porque es que si no... No es por nada, pero yo voy a cambiar esta pistola por nada, vamos a tenerlo cojate En la UMPI, hay papi, la UMPI es buena, pero... Ahora mismo como que no... Bueno, dejé de darle like En verdad, güey, te está duro Es que cabrón, me está... se va a tardar con cojones, porque ahorita no me puse a huel Cabrón, me decía 3 horas sin sentido, cabrón Es que cabrón, para que estaba yendo muy duro El mío, cuando yo le empecé a bajar, decía 50 y... Me puse a quitar un video y ya estaba a la mitad cuando termine el video Y cuando lo subí... Es que cabrón, en el internet de Puerto Rico, ojo Y es verdad Está más... está más malo que... que Ricky, cabrón Está más malo que la droga No, la droga está mejor acá, ¿no? Está más malo que una mujer puta en la esquina a las 4 de la mañana ¿Qué querrón? Qué desgraciado Y al puente, la mala La mala, el puente No papi, el círculo está en la de acá todavía Tienes que cruzar No, 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 la mala, hay que tener cuidado por ahí Yo cruzo por el agua, don't give a fuck Mierda Ahí siempre hay carro, al lado de acá del puente ¿Tú estás en primera persona? Sí, señor Por eso miré para atrás Sí, porque cuando está en primera persona nada más puedes mirar para los lados No te deja mirar para atrás Literal, solamente ponte en tercera persona, mira para atrás y sigue No, tengo presencia Si yo tengo presencia, que me van a entrar a tiro de una manera No, lo voy a trotar, lo voy a trotar, lo voy a trotar Yo escucho Lo escucho, lo escucho Fueron para otro lado Para el puente Ahí tenemos una guagua Tranquilo ¿Nos vamos a tirarle desde acá? A ver si se va a sniperlo Ya entramos en el punto La pendeja que tienen que cruzar para acá Si es porque punto se va a hacer el palo de acá Esa He hecho un buen tiro con la car desde aquí Voy para acá arriba Hay que haber gente para la izquierda ¿Tienes la car, cabrón? Si, te lo dije ¿Tú cogiste la mira por ocho que yo solté? Yo cogí la por seis, yo tenía una por seis Yo tenía una por ocho ahorita, cabrón Gracias La sniper, cabrón, piacho Tiene una por quince también, cabrón Eso sí que está en la madre, papi, la por quince Hay por quince ya todo en este juego Hay una por quince, cabrón Papi, este juego es del día A las cinco y a las siete que ya entra el cuarto Si, yo estoy más lleno, yo creo A ver, mira ya, a ver, mira ya está por veinte, cabrón Eso es para tanto, no, no es para tanto Ya te mandaste, te mandaste Para cinco, mira ya para cincuenta, cabrón Papi, tú ves los hoyos en la luna Papi, tú ves los hoyos en la luna Papi, tú ves los hoyos en el espacio, cabrón Ves los hoyos que tiene la luna, loco Cada boquete es como empacho ¿Qué tú no ves con una mirilla con cincuenta? Una mirilla con cincuenta con una fifty, cabrón La flecha izquierda Es que ahora por acá está parado Ohhhh Vamos a mover la car, vamos a mover la car La car parece un palo doblado ¿Por qué tú sueltaste la mirilla por ocho? Yo tengo las seis puestas en las car Nacho, soy literal, y yo también Puñata de oro Bueno, hay que meternos para el círculo ahora, cabrón Estamos lejitos, vamonos en la boba Sacho, cincuenta y cinco segundos, papá Vamonos en la boba De que ya, cabrón, de una Está lejos Y ya Poco te matas, cabrón No, no, que vi el mapa, eh Y con el poco tiempo que nos queda tenemos que irnos en carro Lo más gracioso es que esperamos los tipos de todas Que ellos tienen que pasar por aquí Nah Y ya, pero aquí ando en primera persona Si la mirada matarán Es más fácil Es más fácil Es más fácil, cabrón Que nos partimos los carros por medio y seguimos viendo, ¿te acuerdas? Si, pa A ver, en el teléfono no nos meten, cabrón, pero aquí nos parten Literal, cabrón, el teléfono es tan fácil Es fácil para nosotros porque nosotros damos los carros O sea, menos aquí a la derecha, ¿me entiendes? Pero aquí lo hacemos y ¡PRA! Muertos Nosotros, no ellos ¡Cabrón! ¡No tengo un trino! Se están tirando, están tirando, están tirando Me agrada de... Re derriban, por favor, quita eso, gordo O, o muteate como tú quieras, gordo, como tú quieras Vamos a bajarnos aquí Nos fuimos Con lo que yo dije, ellos no han hecho nada Con verdad, por favor, si vas a poner en video, muteate Con lo que yo hice, no... ¡Melo allí! ¡Melo allí! ¡N! ¿Dónde está? Dentro de la casa Dentro de la casa Oh ¡Shit! ¡Toma! Papi, te gustó ese tiro que te di, ¿verdad? A la izquierda Me están tirando a la izquierda ¡Eh! ¡Eh! ¡Le tiraste a la izquierda! ¡Le tiraste a la izquierda! Revan, por favor ¿Qué pasa? Comentario innecesario Y a derecha ¿Esto es el tipo? Izquierda, 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 perdón Me tiraron del lado Hay que meternos De la izquierda Hay que meternos para allá ¡Ah! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá arriba, menos arriba! ¡Ah! ¡NW! ¡Detrás de los palos! ¡Sí! ¡Por la madre yo! ¡Están los dos ahí! ¡Diablo! Le metió un hecho a uno y el otro me partió Cabrones, esa gente son más traijal que el carajo, cabrón ¡Diablo! Y la mirilla de ellos, la mirilla de ellos, papi no se mueve, se va recto por ahí ¡Bah! ¡Cabrón! Esa gente no le brinca un carajo a esa pistola Papi, de esos tiros me los dieron, no fallaron ninguno Cabrón Esos hijos de puta ¡Bah! ¡Mere, el viento, el viento! ¡El viento! ¡El carajo, cabrón! ¡Tanto que tú hablas ahí y me toca aguantar tu habladuría y ahí a... me quita el carajo ¿Esa es una palabra de verdad, habladuría? Mira, Lauro, ¿de qué hacemos el próximo ola ahí? ¿De qué lo vamos a hacer? Vamos a poner el otro mapa. A, Lauro. ¿Qué? El mete más forest. Ah, adivina qué mapa vamos a poner ahora. El de la nieve. Eso tico llamando, en serio. ¿Por qué me entra el pariche más fácil? ¿Le da nieve? No sé, claro. ¿Caerángel, Sandhawk? O Bikendi. Bikendi es la nieve. Mira más el Sandhawk o Bikendi. ¿Por qué de esos tres sale? Bikendi es la nieve, gorda. ¿En serio? Está para darle mal. En verdad, a mí no me gusta ese. Diga, ahora hay granada, pero lo que saco la granada, papi, ya meto un bomb de una. Como es ahí que puedo hacer ahora mismo. Dieron una partida, mi hermano. O sea, ya cuando pudiera darle, darle ready, pues, 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 ¿sabes? Me estoy cambiando la jopa, dame un break. Ay, cabrón. Ya veo, porque se está tardando como un cojo, ¿eh? Ahí está. ¿Con quién fue que jugamos la primera vez que jugamos este juego que ganamos una partida? ¿Asesino? ¿Dónde está jugando esta? Está con esta, pero está jugando Fortnite. Ahora está jugando ahora. Ahora está jugando. No. No me digas. Él está jugando Fortnite. Un nombre tan difícil y se lo puedes poner tan fácil como que PUBG ya está. De que ellos no pudieron, el nombre del juego no podía ser PUBG y ya no. Player unknown battlegrounds. Battlegrounds. Literal, cabrón. Muñeeta, esta mierda, coño. Ahora. Ay. Pero mañana le gusta la otra. Yo te diluyo, yo te dije que lo cago. Pero si todos los bichos lo pongan en red. Mírame para que salió. Tremendo. Sanhok. Ay, yo odio este mapa. En verano, yo odio todos los mapas, en verdad. A mi me gustó este mapa, fíjate. Yo odio todos los mapas. Alfa, vamos para el campo, alfa. ¿Dónde es eso? Día. Ella me manda con... Ay, cuando se viste por... Tiene burilas y LP. Tomate. Tomate, papi. Tomate. Tomate. A hacer manzana. Imbécil. Shut up. Shut up, bitch. Eliminar el señal. Reiniciar. Colocar señal. Alejar. Acercar. Velocidad del cursor. Alejate pa' la mierda pa' allá. Mover mapas. Claro, que clase de ahí, cabrón. Que si, que... No te queda el español. No te queda el español. No te quede el español, Laura. Que cambió de mapa, que cosa. En que... En dónde carajos. ¿Qué carajo está jugando al caeda, cabrón? Vámonos, 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 vámonos vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos que estamos ahí. Vámonos que estamos ahí. Ay, caeda este indroga. Che, que está ahí, que indroga, tío qué rico. Está empericado. ¿Empericado? ¿Qué podemos esperar de gente empericado? ¿Como tú? Pues no sé. Buena pregunta. Si yo estuviera empericado, no estuviera ni entrado. ¿Cómo ustedes saben? De milagro, claro, no está empericado porque puñeta. Ay, la hora yo te amo. Este mapa es Junker. ¡No! Por poco me caigo. De edificio. Al serio, no me viva. Te dibujo hasta caer. Cállate, ese eres tú, el del paracaídas azul. ¿Cuál? Un paracaídas azul. Ese eras tú. Cayó gente para allá, cayó gente para allá. ¿Dónde tú estás? Al detrás de ti, acá, cabrón. Cayó gente para allá, para tirar granada. Ahí ya tiré la granada, para allá están ellos. No, pues yo te digo porque yo creo que hay uno aquí conmigo. ¡Cabrón! No hay pistola. ¡Me era desgraciado! Se tumbó, cabrón. ¿Cómo tú me vas...? Papi, ese tipo, ¿no falló una bala? Porque eres cabrón, ¿no? ¿Dónde está el tipo? Allá adentro, en el piso abajo. Ve, por razones así es que yo no juego a este juego porque... ¿Aquí hay los cabrones que están allá? No, está en ese edificio de frente tuyo, donde está mi carabela. Sí, 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 está bien, está bien. Para llevar a los otros dos. Para llevar a los otros dos. ¿Cómo es? Un chaleco. ¿Cómo? Yo tengo casco, yo no he dicho que tengo casco. Sí, tienes casco, tienes casco. Tienes casco y shit por este chaleco, pero pues... Yo tenía un escopeto, mi hermano. Yo tenía el escopeto en la mano, yo le quería meter con la escopeta. Para que el cabrón me mate No, pero el está ahí El estaba en ese vil en que tú estás Ayy Ahí lleva a mi pal Y el ser de tu concentración es ir bueno Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga, gorlo Parando un buen nico Uh, uh A la derecha abajo Y la salió en esa alija, ay señor Y ya Y ya Eso lo puedes hacer en el Rainbow Y va La animación de tirar la granada, señor Tan graciosa, rojo ¿Quién vi gente tú le disparas? Está ahí Ah, es el tipo que está allí Tú no viste que se asomo, cabrón No Oh, ahora sí lo vi Qué estoy diciendo que está ahí, cabrón Tira Ay Ay, automático Te quiere tirar en auto Mira el otro ahí Ay, no se llegue a mover ¿Sabes el tiro que va a cobre ese tipo? No 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 Ahora sí No si no ha llegado Como que pasó para el lado, ¿verdad? Yo estoy laggeando acá, cabrón No, 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 no ¡Con eso! ¿Me están dando? ¿Pues dónde me están dando? De arriba De arriba! Estoy filmando al tipo de arriba una cosita de puta Ya lo hice Todo ya mismo, mija Derecha La zona E La montaña a la izquierda Papi, yo tengo un hambre ahí en el madrón La zona E, yo me hice dos hambre El cabrón, chachi, me lo comí Yo tengo un hambre Y patitas para que las quiero Corran como putas Me está tirando de arriba Me está tirando de arriba Ay cabrón, hijo de puta Y me sigue tirando de arriba Cabrón, este la que veo, cabrón Mira de frente Lo traerá a un carro allí Ya, ya, ya paro la zona Ya paro la zona No paro la zona, pero no pararon los tipos que vienen detrás de mi Pecan, pejale por ahí Lo lleva ahí ya Ahí se están peleando Ahí se los lleva Ahí está, en red zone Y están en red zone Carro Viene el carro también La motora La motora Dejar a las estacionas, ay que puta Yo detrás de esa piedra yo creo que está por ahí arriba Pero detrás de los palos Y no la hay No la hay Un buggy Un buggy Dirigiendo Golden State Flow Steel Mira para que te cure la nalga ¿Es un sniper? Oh hell yeah Si fuera en el teléfono la cogería Si fuera en el teléfono la cogería Ah no todavía no Si yo corrí Yo corrí Toma mi chiqueta si estaba así para que tú veas Pse Yo corrí mi hija Nooo Eringue Ya no tengo para el carajo cabrón Anda para el carajo Ahí tenemos una paliza aquí la puta Pensaba que el celular solo estuviera descabronándose Que cojones Mala suerte tengo yo Tengo que usar un cabrón puente Ya hubiéramos acabado la partida Literal Yo hubiese tenido ya como 13 kills Tu nada mas Si que lo bajo en el celular cabrón Yo lo tengo pero no lo uso Esto te vas a dejarlo Porque no tengo mucho espacio Pillaismo yo me voy a jugar forza Es lo que voy a hacer yo ¿Qué? Yo creo que te están tirando Te están dando en las nalgas Te están dando en las nalgas Escuchaste ¿verdad? Ya lo vi, ya lo vi Te he hecho burlo Te van a comer primero Deja de apuntarme y no voy a la burquería esta coño Pipo te van a comer A mi no es el unico que me están tirando Claro, claro Me la tenia en single Que cojones La tenia en single La tenia en single hermano Si no me lo hubiera llevado Vamos para Rainbow Dale Yo de la baralla que se pueda Dale, dale Yo tambien Vamos a terminar este aqui Y Te van a comer Y Me ha dejado en мы til